La más poderosa oración para la bendición económica. Consigue el dinero que precisas. Te alabo Padre Dios porque me provees y cuidas. Te alabo Jesús porque tu sangre me sella y me limpia. Te alabo Espíritu Santo porque con tu luz aclaras todo. Los amo y adoro cada día de mi vida y con toda confianza les suplico por vuestra protección para que alejéis todo lo que me impide tener tranquilidad y pido humildemente vuestra siempre bondadosa ayuda para salir de mis graves aflicciones económicas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosa sangre y de su Santa Cruz. En nombre de los arcángeles y ángeles que me rodean y asisten con su poder protector. Yo rompo, desato y disuelvo para siempre toda envidia, maldición o maleficio que haya recaído sobre mi economía, sobre mi familia, mi trabajo y mis inversiones. Yo alejo de mí y de mis bienes la mala suerte y pido que se abran mis caminos a la fortuna, a la buena suerte, la riqueza y la abundancia. Amado Padre, por favor otórgame tu bendición financiera no sólo para mí sino también para todos los que escuchen esta oración porque el poder del rezo unido de los que creen y confían en ti es más poderoso que cualquier cosa. Por favor, protege mi hogar del peligro aleja toda maldad que puedas echar ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos que tengamos un poco de tu abundancia, prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos en cada emprendimiento o trabajo te lo pido de corazón, Cristo bendito. Y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance por favor, libéranos y no permitas que recibamos maldad te ruego, ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño, el sosiego y la estabilidad oh Dios, majestad infinita, Padre nuestro te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos te pedimos auxilio en nuestras aflicciones te suplicamos, seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor a continuación realiza tu petición con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más lavo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo toda contaminación espiritual o mental que haya recaído sobre mis bienes económicos lavo todo daño y mal que afecta a mi economía invoco a la providencia de Dios sobre mi patrimonio, sobre mi hogar, mi trabajo o negocio sobre mi dinero para que la bendición de Dios que es toda bondad y amor lo multiplique, lo acreciente y lo haga rendir para que desde ahora mi economía sea próspera y jamás tenga ruinas, carencias ni pobrezas y me comprometo desde este mismo instante a dar limosna a los que lo necesiten que la sangre de Cristo me lave y selle me purifique y libre de todo lo que me perjudica que los arcángeles y ángeles me sigan protegiendo para que nadie me pueda causar dolor que la Virgen María, Madre del Señor me cubra con su manto de amor y me cuide con su maternal auxilio que Dios Todopoderoso, Jesucristo y el Espíritu Santo tenga compasión y misericordia de mí me envíen sus bendiciones ahora y siempre y permitan que alejado de los males de esta vida reciba la recompensa eterna del cielo Señor, Dios Todopoderoso bendíceme, haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí líbrame de tanta escasez, de tanta pobreza sana mis males económicos y laborales concédeme tu auxilio para que nada me falte y tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad aleja los agobios y las preocupaciones concédeme, Padre, los medios para resolver mis problemas transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible se cumplan mis peticiones tú eres bueno, tú eres justo, tú eres nuestra respuesta nos amas y siempre estás a nuestro lado por ello te ruego no demores en atender mis peticiones ayúdame a aliviar las graves necesidades de mi familia que llegue a mí el trabajo y el dinero que me hace falta en esta muy difícil y desesperada situación te amo, Padre, te adoro y te necesito a mi lado y a pesar de mis pecados y de mi debilidad confío en tu perdón, en tu bondad y tu divina voluntad gracias por estar conmigo, por escucharme y ayudarme yo no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten gloria a ti, Padre celestial, por siempre y por último, nombro a la Santísima Virgen María administradora de todas mis pertenencias para que con ellas me alcance la riqueza eterna del reino de su Hijo Jesús Amén Escucha con mucha atención los siguientes versículos que te darán sabiduría para manejar el dinero y cómo obtenerlo El dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece Proverbios 13.11 La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse Proverbios 10.22 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Proverbios 3.9 Paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos, paguen los impuestos Si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deban respeto, muéstranle respeto Al que deban honor, ríndanle honor Romanos 13.7 De todo hombre se espera lealtad Más vale ser pobre que mentiroso Proverbios 19.22 Aleja de mí la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riquezas Sino solo el pan de cada día Proverbios 30.8 Vale más la buena fama que las muchas riquezas Y más que oro y plata la buena reputación Proverbios 22.1 Las riquezas malhabidas no sirven de nada Pero la justicia libra de la muerte Proverbios 10.2 Si alguien posee bienes materiales Ve que su hermano está pasando necesidad Y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 1 Juan 3.17 Los ricos son los amos de los pobres Los deudores son esclavos de sus acreedores Proverbios 22.7 Si esta oración junto a estos proverbios te ha gustado Por favor dale un pulgar arriba y compártelo Puedes estar ayudando a alguien más A salir de una situación financiera desfavorable Suscríbete al canal Para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda que ser feliz Es un derecho que tenemos al nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!